Escarabeto Daleee ¿Cómo la ves creo? Suerte pues Yo se la veo, yo se la veo Mandala porque se me filtro eh, se me filtro, se me filtro, mandala eh Le tocó, le tocó, le tocó a Machichi Le tocó a Machichi, le tocó a Machichi, le tocó a Machichi Seguramente Que bar Que bar No, mirá las misiones que tengo en la electricidad Susana y Moria, siempre con Susana Desde la primera hora ¿Por qué no cierra el Horto Rover boludo que tanto habla? Mátame Mary, ya fue Ya fue Mary, mátame, dale Uh, justo entró Darko y Mary no me pudo matar Bien Darko, si hiciste algo bien en tu vida ¿Hice todas las misiones de electricidad sin que me maten? Puede ser que esté picado, padre Qué lindo que prendió este rino Bueno, ahora voy a la concha de tu mamá, enano de mierda Enano puto Bueno, 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 bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escuchá, me encontré un ponder hecho concha, hecho mierda eh Al lado de la tarjeta de administración Pero por lo que pude hacer de la autopsia Que es una autopsia así medio visual Ya estaba hecho concha antes de morir eh Creo que era el tema de la vida La vida La gente se arruina cabida en vida, viste Pero ya estaba hecho concha de antes, se parece eh Claro Pero bueno, no sé, en mi administración estaba Y murieron dos personas más A mi... Por mi... Por mi... Salud mental, por suerte murió el demente también Que eso es algo que me alegra muchísimo Yo me crucé a Robert Pero Robert es una lástima igual eh Oh, me lo crucé, me lo crucé, me lo crucé ¿Cómo que te lo cruzaste? ¿Dónde estaba? Vale, yo me lo crucé a Robert Con alguien, con Zaina, ¿vale? Eh... Yo me crucé a Robert Yo me crucé a Robert con Zaina Y estaban arriba, en la parte de arriba del motor del reactor O sea, reactor, la parte de arriba del motor Yo para mi fui Zaina eh Yo pasé por el... Porque yo fui administración Y cuando fui administración Había un olor a que había pasado Zaina para la electricidad Y yo... O sea... Yo reconozco mucho los olores Y era olor a Paco Que es una colonia que se regala mucho en Navidad acá Que te regalan las tías Y te usan generalmente los quinceañeros Que aplica justo con el... Bueno, con el... Mirá, yo no sospechaba a mí, pero empecé a sospechar de mí de la nada No, no, es por esto que te digo que es un aroma muy particular No, pero el Paco me lo regaló mi abuela para Navidad, amigo Por eso, y por eso, no lo usaría un treintañero Mirá lo grande que está Darko, ponele No, pero no lo ves a Robert con un Paco No, ni a mí tampoco A mí tampoco A Robert lo voy a ir yendo a los barrios bajos a buscar Paco Sí, a buscar Paco Jajajajajajajaja Pues ha de mal... Que es que es... Che Porque yo tampoco lo uso, amigo Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Yo esquipié porque... Duende, duende, entre... Me pones a mí... Est Duende, estoy jodiendo mucho con mi�� Y pero... Ah, amigo, ¿qué es? Y el que dice... Yo no juego más gente, nos vemos... Pardo De, es Maime Vos no está chunado Amigo, yo tengo 46 Me he puesto impecable Si se lo hacían a cualquiera de ustedes se hubiesen enojado, pero yo me reí. Ahí tiene razón, ha sido sucio. Horrible, no fue sucio. Y lo peor es que me sacaron, o sea. Es que... Pero da igual, porque yo sabía que habías sido tú, porque habías estado con él. Es el último que había visto. No, 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 no. Yo no voté. Es la última. No te tilté, esa es la que se juega patroleada. Y era la última. Mira, eso saboteé yo. Te voy diciendo lo que voy saboteando. Voy para allá. A tu casa, asesino. A tu casa, asesino, a tu casa, Saina, asesino. Ok, voy a cerrar una puerta porque... No me cierres las puertas de bronca, Saina, por favor. ¿Cuál quiere que te cierre? Dale, dale, no me jodas, no me jodas. No importa dónde me ven yo, yo no hice nada. No, mirá, ahora. Che, Beto es el que dijo que te saquen, Saina, yo lo escuché. Yo escapeé, yo escapeé. Yo estaba viendo su stream y no escapeó Beto, te votó. Yo fui el único que escapeé. Ay, sí, de mente, sos tan aburrido streameando que tenés que mirar mi stream para divertirte un poco, boludo. No. Qué aburrido que sos. Eso no lo saboteé yo, eso lo saboteó mi compa... ¡Opa! Esa lo saboteó más, Sichi. Eso lo saboteó mi compañera española. ¿Te gusta, Saina? A mí me suena, eh. Pero me suena... Me suena a machich. Me suena, no sé por qué. Sentí un olor floral, debe ser la que lleva ahí en la cabeza, viste. ¿Por qué lo has hecho? Es que sos un high score. En plan, yo me quedo borrido. Mira que te hayan vendido, loco, y tú así me vendes. ¡Te llevaré conmigo! ¡Hala, has ido así de gratis! No, pero ¿sabés cuál fue el problema? Es que era mi compañía y me acordé que siguió... Maichi, Maichi. Maichi, escuchame, Maichi. ¿A quién querés votar? Yo voto el que vos me digas. Literal. A cualquiera. Por haberme vendido, pero ya está volto. Al que vos quieras, yo lo voto y te salvás. El que vos quieras. ¿En serio? Sí, el que quieras. Ojo Goncho. Gracias. El que vos quieras, decime. Ah, no sé, hago pito, 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 pito. A mí si quieres. Darkos o Main. Darkos por Nefasto, Darkos por Nefasto. A ver, espera, voy a cerrar los ojos y al primero que apunte. Darkos por Nefasto. No, pero tiraste la cara a Darkos. Yo no quiero a Darkos. ¿A quién? ¿Darkos? A Darkos. A tu puta casa, Darkos. Ahí está. Me engañaron. Si me regaló... Tío, hey, me voy a votar en serio para ti, que ya fue la. Estamos haciendo re lungas. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Gané! Podría haber hecho una doble ahí o algo. ¡Gané! ¡Ah! ¡Gané! ¡Es verdad! ¡Es verdad!